...mi pie y estamos platicando que vos querés que yo les hable unas palabras a la gente que tiene miedo, no mijita, no hay que tener miedo con la justicia de Dios, porque los males vienen y si Dios no nos llama todavía, la enfermedad no nos llega. Hay que estar agarrado de la mano de Dios, hay que estar pidiendo al Señor su sanidad divina para que así esta peste vaya pasando, vaya pasando. Date cuenta mi hija cuantos años tengo yo, han pasado pestes, han pasado grandes enfermedades, pero a mí no me ha tocado ni una sola vez una fiebre de esas. No, mi hijita, si Cristo está conmigo, dice estas palabras, ¿verdad? Si Cristo está conmigo, ¿y quién contra mí? Decirle a la gente que tiene miedo, que a la justicia de Dios no se le tiene miedo, porque estos males así como vienen, así se van. Y si Dios está con nosotros, hay que buscar de Dios, hay que buscar de Dios, mija, así decirle a la gente, si hay alguien que a mí me escucha, decirles que hay que buscar de Dios para estar seguro. Si Dios está conmigo, si Dios está conmigo, Él me tiene de su mano, nadie contra mí. Así decirle, mamita, que no, no, no tengan miedo, a los altos juicios de Dios no se le tiene miedo. Al que se le tiene temor es al demonio, pero el demonio donde está Dios, Él no penetra, Él no nos busca, Él se retira. Así es, mi hijita, que a la gente que te platique o que vos puedas hablarles, decirles que mi mamá tiene 96 años, decirle, y una enfermedad de peste no le ha tocado, porque yo tengo la fe en mi corazón, que Cristo es el que nos salva de toda peste, de toda peste, mamita. Y yo te dijeron unas palabras, pero no sé si me las escuchas todavía, que son palabras que dicen, Oh mi Dios, oh mi Dios omnipotente, cuya soberana providencia que todo lo gobierna, dignate a visitar esta casa, manda a tus ángeles custodios, cuide a los que habitamos en ella, Aleja de nosotros las acechanzas del demonio, los horrores de la guerra, las angustias del hambre, los contagios de las pestes, el estruendo de los rayos, el ímpito de los huracanes, y riega en tus campos fertilizadores, con tus lluvias, el granizo, que no maltrate mis frutos, y darme licencia a Dios mío, para vivir en paz, con mi familia, con mis vecinos, y con mi propia conciencia. Amén.